La inseguridad y la violencia se han convertido en noticia recurrente en Cuba, fundamentalmente a través de las redes sociales y los medios de prensa independiente. Aunque la propaganda oficial se ha dedicado a negar el fenómeno o a simplificarlo, ante las alertas de la ciudadanía, las autoridades cubanas sostuvieron en un editorial del periódico Granma que su capacidad de reprimir como mecanismo de controlar la delincuencia no ha disminuido. Según el editorial, en los primeros seis meses de 2023 la policía imputó a más de 12.000 personas con diversos delitos en todo el país y destacaron que el 60% de los presuntos autores de todos los delitos denunciados ya estaban detenidos o instruidos. Además, señalaron que los delitos publicados en las redes sociales y la prensa independiente son magnificados y solo representan el 8.5% del total de delitos registrados en todo el país. Ese reconocimiento oficial confirma la percepción de un amplio porcentaje de la población cubana sobre el aumento de la inseguridad, pues implica que la situación real con la delincuencia y la violencia en el país es casi 12 veces peor de lo que la ciudadanía y la prensa independiente es capaz de reportar. Pero los números ofrecidos por las autoridades cubanas con relación a la delincuencia y la violencia no son resultado de la publicación activa de estadísticas e información o del reconocimiento del problema. Por el contrario, son un intento de desconocer o maquillar la violencia y la delincuencia que se reproduce en el país y de la cual se conocen algunos datos por el empuje y el tesón de la prensa independiente y la sociedad civil. Muestra de ello es el Observatorio sobre Violencia de Género instalado por el gobierno cubano en junio de este año, del que hasta la fecha no se tienen claros sus objetivos, políticas y canales de denuncia. Mientras el gobierno no publica estadísticas sobre feminicidios, iniciativas de la sociedad civil registraron 55 casos en los primeros ocho meses de 2023, superando la tendencia registrada en 2022. Por su parte, la encuestadora independiente Cubadata estudió la percepción de inseguridad de los cubanos en uno de sus informes y la consideró como uno de los elementos más destacables de la realidad local del momento. El informe estableció una escala de 0 a 11 para medir la inseguridad ciudadana en Cuba y todos los indicadores revelados se encuentran por debajo de 5. Esto, de acuerdo con el criterio manejado por los especialistas y su metodología, significa una percepción de inseguridad intensa. Sin embargo, más allá de estas iniciativas de la sociedad civil, la ciudadanía cubana tiene derecho a acceder a información pública generada por el Estado con relación a la evolución de la violencia y la delincuencia, de manera que le permitan comprender problemáticas sociales y dimensionar las situaciones de impunidad. El Estado no solo es el máximo responsable de las funciones de seguridad, enjuiciamiento y prevención del delito, sino que también tiene la obligación de proveer a la ciudadanía de información pública veraz y oportuna. Tenemos derecho a saber.